Que onda raza, nomas para comentarles, ahorita a las 3 de la mañana del día de hoy se metieron a mi casa 4 tipos armados, gracias a Dios me agarraron despierto, venían a robarme, se llevaron el poco dinero en efectivo que tenía yo guardado, me quisieron amarrarme, me puse el pedo, traían armas de fuego, puse el pedo, entonces me agarré con ellos, con los 4, me dieron de tubazos, traigo 8 puntos aquí y 7 puntos acá, y pues aquí como me dejaron, traigo un brazo hinchado, no se alcanza a notar bien, lo traigo super hinchadísimo, gracias a Dios la policía llegó super rápido, después de que marcamos, llegó super rápido, me tiraron un balazo las personas cuando se iban, no me dieron gracias a Dios, la policía llegó super rápido, la ambulancia igual, la tensión fue muy rápida, los ministerios llegaron a levantar reportes muy amables y muy rápidos, nomas para que sepan que estoy bien, no pasó nada, no se llevaron más que el dinero, y pues los golpes, pero pues esto se quita, confío en la justicia que los va a agarrar y pues me van a tener que regresar el dinero y pues como es robo a casa habitación con violencia, este, con el agravante de la pistola, este, pues se van a estar un ratito ahí, los vamos a agarrar, traen un spark gris, eran 4 vatos, traen un spark gris, casi creo que son de aquí las inmediaciones entre la Ponce y el Porvenir, este, Nuevo Triunfo, por aquí cerca son, eh, vestían, pues ropa informal, así tipo cholillos, traían sudaderas, y así tipo cholillos, traían un gran gris, los vamos a agarrar, traían un gran gris,